Música 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 Bueno, yo les quiero dar gracias a todos los que están aquí presentes por acompañarme en este día tan especial para mí. Les doy primeramente gracias a Dios por dejarme a este día y a todos mis compañeros de coro, de... y a todos mis amigos, mis amistades que aquí tenemos. Les agradezco mucho su presencia y esperemos que sigan conviviendo con nosotros y que no sea la última vez que siempre estemos reunidos como familia, familia de coro, mis hijos, mi esposo, y todos los que quieran decirte este momento tan agradable. Les doy muchas gracias por festejarme este día. ¡Gracias! ¡Gracias a todos y que sigan la fiesta para mi esposa!